buenas tardes vamos a empezar un nuevo proyecto para mi canal aquí está en este foro ha escrito este hombre que se llama amigo ha escrito aunque no creo que sea de este trabajo porque creo que irán controladores específicos que usen este tipo de pcs pero mi duda es por curiosidad profesa vale y dice en el proyecto piden crear eliminar editar hasta 50 recetas con cuatro etapas determinadas pero cada receta puede tener múltiples etapas y hasta pueden repetirse con valor variado normalmente las recetas son para agarrar de manera rápida valores de un proceso determinado más no al cambiar el proceso por la receta así que tengo alguna idea de así que no tengo alguna idea de cómo puedo ver esto tal vez no lo veo seguro que alguno de ustedes habrá dado vale esto que hay aquí es esto esto lo pueden ver en mi vídeo en mi canal vean este vídeo la serie de la lavadora industrial donde se configura donde se configura de manera rápida valores de un proceso determinado podemos configurar tanto programas como gramos vean este vídeo bien tal vez no lo veo seguro que alguno de ustedes nada gracias bien hasta ahí está claro ahora seguimos le ha respondido rvk y dice podemos son un ejemplo tal y ahora pone el ejemplo y dice existen cinco procesos preestablecidos quieren que la receta sea receta 1 tantos minutos tantos minutos tantos minutos recetas cada receta se puede armar con una combinación de procesos y valores se entiende mejor si se entiende mejor ahora en esta parte estaríamos hablando de esta parte vean el canal vean el canal infórmense esta parte es la que hace los minutos los tiempos de salida vean el canal y vean de qué trata la cosa ahora tenemos dos dos cosas diferentes resulta que aquí podemos modificar los programas y aquí podemos ponerle los tiempos son dos cosas diferentes vamos a verlo vamos a ver en este programa se pueden poner los tiempos y aquí se pueden poner los tiempos véanlo véanlo en mi canal está este programa hecho desde primera parte hasta segunda parte se pueden poner los tiempos pero en este en este otro vamos a aplicarlo bien se pueden crear los programas aquí podemos cargar el programa 1 el programa 2 pero no podemos hacerlo por tiempo es decir nos falta esta parte de aquí aquí para hacer esta combinación que ha expuesto aquí este hombre para combinar esta parte con los tiempos con la parte de configurar los programas tendríamos que unir 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 esta más esta y ese va a ser el próximo reto y además que quiero unirlo quiero tener las dos unidas las dos una que haga la recetas etcétera 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 y otra que la haga por tiempo este vídeo hace los tiempos este vídeo hace la receta de cargar el programa las aplicaciones por aquí por aquí esta por aquí esta esta los tiempos y esta los programas nos vemos en el próximo vídeo lo más fácil es coger este código vale unirlo con esto es lo más fácil es lo más fácil pero pero lo iremos haciendo en el próximo vídeo poco a poco unimos estas dos aplicaciones nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto